¿Qué pasa, Gafitas? Que me pasan un huevo de años. 28. A ti también te mando la carta, ¿no? Tire, siempre se preocupa por ti. ¡Vamos! ¡Mucho! Si quieres venir, estás invitado. ¡Vamos! ¡Eto! ¡Guapo! ¿Y este? Este es el Gafitas. Hola, Gafitas. ¿Qué va esa? ¡No me val! Lo ha pasado mañana, ¿no? ¿Pero qué hay que hacer? ¡No me valen, no te voy a poder alcanzar! Hecho farmacias en 20 días. ¿Tú qué me estás queriendo decir? Es una banda. Entonces vamos a por ellos. ¡No me valen! Con la cara de niño bueno que tienes. ¡Vamos! Tienes saber que qué hacemos nosotros. ¡Tarpalos! Tú tienes otra vida. Yo lo que quiero es esta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!